Teoría de los cuatro ministerios. Luis Eduardo Aute. Ya entrando en la década segunda del siglo XXI, todavía seguimos políticamente a remoras del XIX. Hay mucho ministerio obsoleto en el mundo de la política y en estos tiempos de mutación histórica planetaria. Entiendo que faltan cuatro ministerios fundamentales y ya urgentes. Ministerio número uno. El ministerio de la publicidad. Sin publicidad, nada existe. La publicidad modifica muy sustancialmente el precio de las cosas. La publicidad crea estéticas, éticas, modas y modos de forma masiva. Y repito, nada existe sin publicidad. Ni siquiera Dios. Ministerio número dos. El ministerio de internet. El fenómeno de internet lo está cambiando todo. Desde potentísimas transacciones financieras hasta el sexo a la carta. Pasando por todo lo imaginable e inimaginable. Todo. No se trataría de controlar internet. Eso no sería ni posible ni deseable. Pero sí de estudiar y administrar los profundísimos efectos y cambios que el fenómeno está ejerciendo sobre la llamada sociedad global. Ministerio número tres. El ministerio del narcotráfico. No se puede tolerar por más tiempo que la incalculable economía que mueve el narcotráfico permanezca sumergida a esa ingente liquidez debe emerger a la superficie de la legalidad. Antes o después. Así será. Ministerio número cuatro. Ministerio de la velocidad. No por mucho madrugar amanece más temprano, dice el reflán. El tiempo es oro, dice la máxima. Todo tiene que ser ya, en estos tiempos. Hasta el capital debe producir beneficios. No en unos días, no mañana. Tiene que ser hoy, ahora mismo. Y no son temas para ministerios, sino para maxisterios de insurgencias. De el libro, Luis Eduardo Aute, toda la poesía. Hoy que recordamos al gran maestro Luis Eduardo Aute con muchísimo cariño. Juanjo López desde Chicago, en USA. Hasta pronto. Juanjo López. Juanjo López. Juanjo López. Juanjo López. Juanjo López. Juanjo López.